Sobre la definición también de acompañar y cómo se preparan también para esta instancia. Bueno, en principio agradecerle a Cristian por el lugar que nos ha dado para poder acompañarlo. Somos convencidos, creemos en este proyecto político y vamos a dar lo mejor de cada uno para poder lograr cambiar algunos aspectos de aquel que hoy nos han relegado, que hemos quedado atrás. Así que el compromiso va a ser siempre como el que hemos tenido en cada lugar donde hemos estado. Bien. Martín, en tu caso, la definición, ¿cómo llegó? Sí, la definición, bueno, en principio agradecer a Cristian por esta oportunidad. Creo que Cristian ha apuntado muy fuerte al traspaso generacional en la política, a dar un lugar a los jóvenes, a que seamos protagonistas nuevos también en la política, creo que eso es también lo que está buscando un poco el vecino. Cristian es un candidato joven, es un candidato joven, es con su trayectoria, pero no a la política. Y entendemos que eso es lo que tenemos que trabajar fuerte. Y por supuesto, esta diversidad que él le dio a la lista de concejales con distintos sectores o por lo menos dirigentes de distintos sectores de aquel, no solamente en mi caso como es el deporte, sino también en el caso de las sedes vecinales, la juventud, y creemos en el proyecto de Cristian y esto es lo que también nos ha hecho acercar y poder aceptar su ofrecimiento. Muchas gracias.